2021. Estás en el futuro. No, estás en algún momento del tiempo-espacio, no me importa. Estás en quemando libros. Eso sí me importa. Desde ahora les digo que este libro no me gustó, pero lo van a averiguar a través de este resumen. Aristóteles y Dante. Descubren los secretos del universo. El libro comienza con las diferentes reglas del verano, en el que conocemos a ambos niños, chicos, por primera vez. Es 1987 y Aristóteles Mendoza. Así es, Aristóteles es el nombre de uno de los chicos. Y no, no es Aristóteles. El filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Stahira, al norte de la antigua Grecia y considerado uno de los padres de la filosofía occidental. No, ese no. Es solo un muchachito de 1987 que le pusieron el nombre de Aristóteles. Aristóteles no sabe qué demonios va a hacer consigo mismo todo el verano. Vive con su familia, pero se siente desconectado de ellos. Él tiene dos hermanas mayores, pero ya se han mudado. Su hermano mayor está en prisión y nadie puede mencionar su nombre. Esta es una familia que se calla sobre cosas en las que no quiere pensar. El padre de Ari es un veterano de Vietnam, pero tampoco hablará de sus experiencias en la guerra. Ari está tan desesperado por salir de la casa que se va a una piscina alberca comunitaria para pasar el rato. En esta piscina conoce a un chico llamado Dante Quintana. No, no es Dante Alighieri, el poeta italiano conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras fundamentales en la transición del pensamiento medieval a renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. No, solo es un chico llamado Dante. Pausa. En serio, en serio creí que con el título iban a juntar a estos dos personajes de la historia y hacer una, no sé, una novela a través de esos dos personajes en donde se unen sus mundos. Y no, solamente son dos chicos pedorros. Continúo con el resumen. Bueno, se encuentran y rápidamente se hacen amigos porque reconocen que sus nombres son de estos personajes que ya les mencioné y se ríen y se ríen. Aristóteles está fascinado por Dante y está un poco asombrado de que él pueda nadar muy bien y sabe mucho sobre arte y literatura. Al igual que porque no sabe cómo abrazar su herencia mexicana y su nacionalidad estadounidense. Los miembros de la familia de Dante son muy unidos y abiertamente afectuosos entre sí. Lo que sorprende a Aristóteles porque su familia es todo lo contrario. Se hacen muy buenos amigos y como sea, bla 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 bla. Dante le dice a Ari que él y su familia se mudarán a Chicago por un tiempo porque a su padre le han ofrecido un nuevo trabajo allí. Ese mismo día los niños intentan rescatar a un pájaro que ya se ha herido en medio de la calle. Dante casi es atropellado por un automóvil que viene a toda velocidad pero Aristóteles lo empuja y pues él es el que queda gravemente lesionado por ser atropellado. Dante se siente abrumado por la culpa porque apenas le arañó y gracias a Aristóteles pues está con vida. Y esto hace que las dos familias se unan o lo que sea. Aristóteles se está convirtiendo en un joven enojado. Cuando Dante le da su cuaderno de dibujos para que lo vea, un gran gesto que ya nunca permite que nadie lo vea, Aristóteles se enoja porque piensa que Dante solo está siendo amable con él para calmar su propia culpa. También se niega a considerar la terapia y el asesoramiento. Él le dice a su madre que comenzará a hablar sobre sus sentimientos cuando ella comienza a hablar de los de ella. Y eso comienza hablando de su hermano. Aristóteles también se sorprende cuando su accidente demuestra ser una experiencia de unión entre él y su padre que es pues remotamente callado. Su padre lo visita todas las noches y leen juntos lo que Ari cree que es el equivalente a que otros padres e hijos hablen entre ellos. Aunque sinceramente a lo largo de toda la novela, si lo pueden ver, abrir el libro, ojearlo o lo que sea, van a ver que los diálogos son súper vacíos, huecos, escasos, no sé, nada, no hay diálogos. Es como hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. De ese tipo de diálogos tienen los personajes. Continúo. El padre de Aristóteles quiere comprarle un auto para su cumpleaños y Aristóteles le pide una vieja gemoneta. Se está volviendo como que más independiente y menos dependiente de otros. Esto hace que su espíritu se eleve, pero todavía teme el próximo año escolar porque Dante estará en Chicago y no volverá a tener amigos. No sé por qué se cierra, sí. Dante le confiesa a Aristóteles que más que nada en el mundo le encanta nadar. Y Aristóteles. Pero Aristóteles está un poco asustado por su admisión y le dice que no debería hablar así, por este tipo de confesión, confesión de sentimientos. Comienzan las clases, Aristóteles no quiere hablar sobre su accidente, pero descubre que sus compañeras de clase en particular pueden ser implacables al pedir detalles e información, o sea que les gusta el chisme. Los personajes que le preguntan se llaman Gina y Susi, no sé quién otra, quienes parece gustarle, pues, Aristóteles. Pero Aristóteles no está interesada, está interesado en ellas, porque está enamorado obsesionamente de una chica y lo único en lo que puede pensar es en besarla. Según lo prometido, Dante se mantiene en contacto. Sus cartas hablan de un torbellino social, de una vida en Chicago donde ha estado yendo a muchas fiestas y probado marihuana, alcohol, besado chicas y demás cosas. También ha disfrutado de la cultura de ese lugar y escribe sobre las visitas a museos y ha visto pinturas, sus pinturas favoritas. Confiesa que aunque ha estado besando a muchas chicas, le gusta besar a los chicos mucho más. Cuando Aristóteles finalmente se quita el yeso de su pierna, camina por la casa de Dante donde encuentra un perro callejero al que llama, ni me acuerdo cómo. Sin Dante encuentra una rutina muy rápidamente que consiste principalmente en unas lecciones de manejo y correr con su perro. También está tratando de averiguar todo lo que puede sobre su hermano en la biblioteca porque nadie le dirá nada sobre él. Consigue un trabajo a tiempo parcial en un restaurante, creo que cocinaba hamburguesas. Lleva un diario y escribe cada cosa que se le ocurra. Llega creo que año nuevo y Aristóteles recibe el beso de la chica que quería, tiene una pequeña relación muy corta. Ella dice que ya tiene novio y que él está en una pandilla. Más tarde Aristóteles se entera de que abandona la escuela porque está embarazada y que tiene que casarse con el chico de la pandilla. Dante le dice a Aristóteles en su próxima carta que todavía le gusta besar chicos. Le preocupa lo que pensarán y dirán sus padres cuando se enteren. Finalmente llega el último día de clases y Aristóteles celebra emborrachándose en el desierto con sus dos amigas chismosas. Se ha asegurado un trabajo en la cámara de comercio para el verano, pero cuando Dante regresa los muchachos retoman su estrecha amistad. Donde está la música de la amistad. Dante le dice que su madre está embarazada, por lo que se sienta aliviado porque si ella tiene un hijo entonces él puede crecer para sentirse atraído por las mujeres y casarse y tener hijos. Lo que definitivamente aliviaría la presión de Dante porque le gustan los chicos. Aunque en 1987 es otro tiempo, ¿ok? Aristóteles le dice a Dante que siempre tiene todo su apoyo, pero que no quiere besarlo. Sin embargo, él admite, Dante, a Aristóteles que en realidad no ha besado a otro chico, solo quiere hacerlo. Quiere besar a Aristóteles solo para ver cómo se siente y aunque realmente no quiere seguir este experimento, Aristóteles está de acuerdo. Luego afirma que no sintió nada diferente o especial en absoluto, pero Dante está molesto, emperradísimo por esto. La tía de Aristóteles tiene un derrame cerebral y fallece y cuando llega a su casa Aristóteles puede recordar haber vivido con ella cuando era una niña pequeña. Cuando le pregunta a su padre sobre esto, su padre se sorprende comunicativo y le dice que vivió con su tía cuando su hermano estaba en juicio. A su madre le pareció tan estresante que tuvo ataques nerviosos y la tía cuidó a Aristóteles. En el funeral Aristóteles se da cuenta de que los únicos miembros de su familia solamente son sus padres, porque los demás rechazaron a su tía porque era homosexual y porque vivía con otra mujer. Aristóteles no puede creer que la juzgaran así, le molesta mucho ver a una persona marginada por su sexualidad. En el camino a casa desde el funeral le cuentan a Aristóteles sobre su hermano. Bernardo fue arrestado, así se llamaba el hermano de Aristóteles, fue arrestado. Cuando tenía 15 años pagó a una prostituta por sexo, ella resultó ser él. Cuando Bernardo descubrió que acababa de tener relaciones sexuales con una persona trans, se enfureció y mató a la prostituta con sus propias manos. No, no entiendo cómo, o sea, cómo no se puede dar cuenta de que necesito información, necesito informar más. Pero en fin, en otros tiempos supongo. El escritor es de nuestros tiempos, pero trató de escribir en otros tiempos. No, no lo sé. Confuso. Es otra de las partes que para mí es molesto y no me gustaron. Cuando llegan a casa, el padre de Dante está sorprendido de que les digan que Dante está en el hospital después de ser golpeado por un grupo de chicos que lo vieron besando a otro chico. Aristóteles consigue el nombre de los chicos, va a buscar a uno y lo golpea y demás. Venganza. Casi se mete en muchos problemas por esto, pero su padre lo respalda y lo saca de allí. Su madre está preocupada de que vaya a salir como su hermano, Bernardo. Y de que esté desarrollando una racha violenta, o una racha, o que tenga odio, lo que sea. Pero cuando explica que solo lo golpeó porque éste había golpeado a Dante por su sexualidad, ella entiende y parece que también ve algo en Aristóteles que aún no había visto. El señor Quintana le pregunta a Aristóteles si tiene alguna idea de por qué Dante fue golpeado. Aristóteles le cuenta a su padre y luego le explica que Dante aún no se había comunicado con sus padres porque le preocupa como que Aristóteles le preocupa cómo podrían reaccionar los familiares, estos padres de Dante. Pero la familia son totalmente solidarios y el padre le dice a Aristóteles que ya había adivinado que Dante era gay por ver la forma en que miraba a Aristóteles a él. Y la señora Quintana está segura de que Dante está enamorado de Aristóteles. Aristóteles admite que esto solía ser cierto, pero que Dante ha seguido adelante y está enamorado del chico que besó. El chico que besó a Dante comienza a visitar a Dante en su casa cuando ha estado de alta en el hospital, lo que enoja a Aristóteles y lo pone celoso, ya que este chico al que besó Dante no se veía por ningún lado mientras Dante estaba siendo golpeado. Dante le dice a Aristóteles que cuando estaba besando a Daniel, cerró los ojos y se imaginaba a Aristóteles. Estaba muy herido cuando Aristóteles lo rechazó en su momento. En un momento el padre de Aristóteles le dice a Aristóteles que deje de huir del hecho de que Dante está enamorado de él, que todos saben la verdad y que Aristóteles está huyendo del hecho de que él también ama a Dante de alguna manera. Aristóteles se avergüenza de que ama a otro hombre, pero sus padres están orgullosos de él y del amor genuino, verdadero, que ya siente por Dante. Dante y Ari y sus padres pasan la noche jugando. Luego Dante le dice a Aristóteles que ya no pueden ser amigos porque ser solo amigos es demasiado difícil para él. Aristóteles admite que mintió cuando dijo que ese beso no hizo nada por él y sugiere que Dante lo bese de nuevo. Dante se niega, él quiere que Aristóteles inicie el beso y Aristóteles lo hace sin perder el tiempo. Aristóteles se da cuenta de que estaba buscando los secretos del universo fuera de sí mismo, pero tenía la respuesta dentro de él todo el tiempo, justificando el título del libro, que horrible. Y bueno, ha estado todo el tiempo enamorado de Dante, desde el momento en que se conocieron al parecer, no sé por qué, pero tenía miedo de sus sentimientos y como el resto de su familia los guardó y los escondió de ellos, y pues nada, ni siquiera él mismo se dio cuenta. Su familia le dijo, oye, date cuenta que estás enamorado de él, a pesar de todo lo que ha pasado en este libro. Y Aristóteles, ah, no, pues sí, sí es cierto. Bueno, creo que ya más o menos me descargué con lo que no me gustó. Y no sé por qué el libro se llama Aristóteles y Dante descubren el secreto del universo, los secretos del universo, cuando solamente se trata de Aristóteles. Casi nada se habla de Dante, nada. Y además Dante, desde el principio dijo, sabes qué, me gustan los vatos, me gustan los chicos, quiero besar chicos, beso chicos y lo que sea, y ya. O sea que él no descubrió que no sé qué cosa, que los secretos están en sí mismo, no sé qué es lo que dije hace un momento. En cambio Aristóteles sí, debió decir nada más el título, Aristóteles justifica el libro hasta el final. Y ni eso, porque realmente no está buscando secretos o conocimiento, secretos, en el universo, ni siquiera alrededor de él, porque a pesar de que vivió esas dos experiencias donde, oh, mi tía era homosexual y vivía con una chica y fue aceptada por mi familia, o, ah, mi hermano tuvo relaciones homosexuales, creo, o con una persona no binaria, y aún así mi familia lo acepta, creo, no lo creo, no sé, yo me confundo porque están a cárcel, pero también hablan de él en un momento, no, no sé. No, ya saben qué, hasta aquí termina este, este, este resumen. Nos vemos en un próximo episodio de Quemando Libros. Y nada, fin.